Bueno, mi nombre es Zureidy Valentina Ramírez Tengo 15 años, bueno y ahorita voy para quinto año Y bueno, en mis pasatiempos me gusta dibujar, leer, bailar, cantar, escuchar música Y sobre todo lo que más me ha gustado es porque tengo una fascinación por el campo poético Me ha gustado declamar, me gusta leer a los poetas nacionales como también internacionales Me gusta leer sus obras más importantes, etc. También en mi pasatiempo me mantengo con mi familia, veo películas, de todo pues Bueno, yo desearía ser periodista, journalist, me encanta el periodismo También quiero estudiar contabilidad y bueno, conocer inglés que es lo que más me gusta Conocerlo más a profundo y tenerlo como segunda lengua Bueno, considero que el artículo más importante que él es valorarse a sí mismo Porque hay veces nosotros en muchas ocasiones nos creemos incapaces de que no podemos lograr esto Que no podemos lograr lo otro Pero sí tenemos que demostrar que ahí tenemos mucho talento Lo único que no lo hemos demostrado Porque nosotros somos, y además en la vida nadie nace aprendido De la vida nosotros aprendemos En primer lugar, lo que siempre he mantenido es formar campaña ambientalista Que busquen cómo conservar nuestro medio ambiente Formar grupos donde visiten a diversas comunidades, recolectando basura, principalmente allá en la laguna Sí, y en zonas, e ir transmitiéndole a las personas sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente Y de esta manera, bueno, buscar cómo rescatar lo perdido Gracias por vernos